Para este jueves 22 de septiembre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 21 grados. En Quilpo y Día Alemana habrá un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 25 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 25 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 29 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 21 grados. La unidad de fomento es de 26.224 pesos con 30 centavos. La unidad tributaria de septiembre es de 45.999 pesos. El dólar es 666 pesos.